¡Luchas! a los extranjeros, eso no es justo durante la contienda fue muy claro quién lo buscaba a usted profesor ¿le gustaría un mano a mano? a mí me gustaría un mano a mano con cualquiera de los cuatro inútiles que sea, gracias imposible gracias a él, gracias a este muchacho gracias, y nos enfrentamos a quien sea de los extranjeros, que nos pongan mano a mano, campeonato, lo que sea aquí estamos nosotros, ¿por qué? ¡No lo sabemos! ¡MORIR!